¡Escucha! No se agüiten, la vida sigue, chingas ¿Por qué morirse por una si hay mil? Se va una Pero vienen cien, carna No se agüiten, chingas ¡Vamos a bailar! Que venga el sentimiento El famosísimo Pero queremos ver la pista llena, ¿cómo no? Si vemos a una chava sentando parada Quiere decir que en esa fiesta Hay uno que otro, puñaló ¡Vamos a bailar! Que venga el sentimiento Poderosa de la cumbia Y las poderosas, ¿cómo no? Siempre con mala gracias Échale mani, es trampi ¿Cómo no son perros? Como con un palo Este por qué escribir No es difícil Solo algo normal Ahí está la imaginación A volar Con el saludo Vigente poner a anunciar Organización Angelito Plus Mata no con la youngers, ¿cómo no? ¡Tamores! Venga el sentimiento Dice cumbia, cumbia Sonido de tu mala Bajo tu tres nes DJ Apache ¿Cómo no son perros? Y un plato de slide Es un tema de estreno Échale mani, lo lleno Scrapi Poderosa de la cumbia ¡Cómo no! Esta noche Que chingón En ese mundo es el hendero Manda los saludos Dependiendo de tu cerebro El ritmo Y la música a rodear Por tu sangre sacudiendo tu cuermo Haciendo un tipo de vibra Vibrar Tu corazón Llegó la mejor anunciación Angelito Plus Abandonó Siempre con el viento salinero Y destrozo Hoy con goma, gracias Mi corazón Ella se fue No te traje con dos dulces Me abandonó No te traje dulces Porque te agarra Y destrozo Porque te agarra diabetes Ah, no, no Porque me los comí Te traje un saludo Bien chingón A esa linda Sánchez Ese pañazo Ese mar Ese chavito Y hoy Allá en su longuita en la bella Ella me amaga Cuando borracho Y loco no hay Bueno que lo bailes hoy Estoy bebiendo Ese Cuba Torres Que ha destrozado todo Hoy nos recordamos para Ese Cuba Torres Con nosotros Mi chamaco El Cuba Torres Y el chamaquito Se fue Comanero, gracias Me abandonó Ella se fue Y destrozo Me abandonó Mi corazón Porque te fuiste Ella se fue Si supieras Que desde que te fuiste Me abandonó Vivo a toda madre Destruzó Mi corazón Ven el sentimiento de Gumbia Que venga el original Y todos Somos Somos A bailar Muchos Presupen El fama Tener fama y grandeza Eso a mí no me interesa Soy Angelito Plus Soy Isla Soy Nenna Por la excelencia Este profeta latino Hoy con Coman Gracias Suave Toco de un palo Esta noche quiero Hasta morir Sonido de vanguardia Ese jefecito Con reflexiones Hector Ismael Corazón Alex Mix Comanazo Mi niño Ella se fue Las mujeres piden sexo Ay wey Los hombres pasión Destruzó Tu organización Mi corazón Talk to me Si me presentes Una y otra vez Ese famoso ruso Evoluciona Sena Ese lagrimita DJ Younger Paraíso Ese fantomas Fantasy Mafia Latina Ese King Si me presentes Talk to me Talk to me carnal Mi expresión De Younger Fumeloso perrón Esta noche quiero Beber Hasta morir Noche para Juan Rosas Es que me duerme Con su Jorge Rosas Chale comale Este es Jorge Rosas Trae su placazo En la mano Como no Para olvidar Este es Jorge Rosas Y el Cuba Torres Como no se paró Para ellos Me abandonó Y destrozó Échale Ponderosas de la cumbia Corazón Ese man y lucero Es Jopi Las Ponderosas Me abandonó Y destrozó Vamos a bailar Porque ese es un hendero No es uno lindo Mucha más una profesión Solo para ver Quien es el mejor Angelita Flux Linda Sánchez Siempre con el más chingón Y Orlando Echelé Amelia Loche para gele Yasmín Cárdenas Carolina La noche quiero beber Hasta morir Es que me Ayer Los Ángeles Por la inflexión De esa mujer Por eso tengo que Conmigo Reinas de mi vida No olvidar Esta noche para ellos Son con Valencia Verdad Me abandonó Y destrozó Para Merizón Sánchez Como no Ella se fue Sonido Kumbana Y destrozó Para mis carnales Saludita la veña Ese famoso Pikachu Charlie Poncho Chabela Y el mago